Descubriendo el pueblo mágico de Calvillo y revelando lugares secretos en un recorrido que te va a dejar con ganas de viajar Sin duda alguna uno de los destinos más increíbles para visitar en Calvillo Vean lo que es esta cascada Se da cuando hay lluvias y acabamos de pasar uno de los periodos más secos en la historia de Aguascalientes Si traen basura se la llevan porque están dejando basura tirada por todos lados Estaba por demás decirlo pero traiganse ropa cómoda y zapatos que le faciliten caminar entre el barro Que en algunas partes está mojado dado que desde todas partes en la montaña cae agua Algo que usted debe hacer es no robar ni romper las plantas ¿Cuántos años hace que están con la cascada abierta al público? Pues hace como 15 años más o menos ¿Qué le recomendaría a la gente que venga a visitar el lugar? Cuidar el lugar, que no tiren basura, aunque es eso La gente no, muchos no respetan, tiran basura Pero siempre yo estoy al pendiente de que esté limpio todo el camino a la cascada ¿Cuánto vale la entrada? 25 por persona ¿Los niños pagan? Los chiquillos no Así que si usted llega hasta esta maravilla natural de aguas calientes Cuídela En estos lugares recogen la basura una vez a la semana Tráigase su bolsita y se lleva sus cosas cuando se vaya Bienvenidos a Calvillo Uno de los imperdibles estando en el centro de Calvillo Son las nieves, nieves que son típicas porque le ponen mermelada de guayaba La fruta típica de Calvillo De las 9 y media de la mañana a las 7 de la tarde ¿Y cuánto vale por ejemplo una nieve así ya con la mermelada y todo? 15 pesos Tenemos almendra, mango, nuez, guayaba, vainilla, coco, chocolate, queso, limón Si estás por el centro no dejes de probar el pan Estas panaderías tradicionales se encuentran en varios puntos De los cuales destaca en su menú los famosos chamucos Esta es la Santa Cruz Uno de los destinos imperdibles en Calvillo En los cuales usted puede vivir una experiencia fantástica Pocos saben que este mirador está aquí Se encuentra a pocos minutos del centro de Calvillo Esta cruz es un destino imperdible En la entrada de la carretera Aguascalientes-Calvillo Hay una escultura Se trata de una cabeza chichimeca de 12 metros de alto por 10 metros de ancho Y se encuentra aquí en el paso entre la carretera de Calvillo Aguascalientes Se van a sorprender El Museo Nacional de Pueblos Mágicos es único en el país Ya que tenemos el acervo de los 177 Pueblos Mágicos de México Y está dividido por patrimonios La intención, el guión museográfico invita al visitante a que conozca los patrimonios Y el mensaje es claro Los pueblos mágicos son el guardián de la identidad del pueblo de México En el nesal inmersiva cuenta las que conozca los patrimonios la historia de Calvillo de una manera muy lúdica, con una proyección 360 grados, en donde van a conocer la historia de Calvillo de una manera un poco conceptual, pero muy lúdica, muy entretenida, dura ocho minutos. Aquí el visitante puede acostarse, puede estar sentado, puede estar parado y puede apreciar en 360 grados la historia de nuestro municipio. Dentro de eso, pues ahí se revela por qué somos pueblo mágico. Los invitamos al Museo Nacional de Pueblos Mágicos, con una entrada general de 30 pesos, abierto de lunes a domingos, con excepción del miércoles. Aquí nos encontramos en la parte baja de la Sierra Fría, o también conocida como la Sierra del Guarache. Estamos en la, como dijo usted, en la parte baja de la Sierra Fría. Un ambiente rústico, donde pueden venir luego de varias curvas. ¿A cuánto estamos de la ciudad aquí, más o menos? Estamos a 40 kilómetros de la cabecera municipal Calvillo. Este es un lugar muy bueno para sacar las fotos, ahí, bajando. Este es un destino poco conocido en Calvillo, y hoy usted va a tener acceso a él. Esas plantas amarillas que vemos aquí, se llaman líquenes. Es un lugar donde se están reproduciendo la ajolote, los renacuajos y después las ranas. Ahí están las nuevas ranitas. Tenemos una pequeña regaderita. Estamos llegando a lo que se le conoce como la Cueva de María la Chiva. Llegamos, después de caminar un ratito por este sendero a la Cueva de María, uno de los lugares emblemáticos y de esencia de este rancho. Aquí habitaban los padres de María cuando llegan a conocer esta área, y que la niña llamada María tenía algo de hambre y llegaba a una chivita alimentar. Uno de los lugares emblemáticos y de esencia de este rancho. Esta es una cueva donde se escondieron los cristeros, en una de las épocas históricas más importantes. Un lugar fantástico que no es para cualquiera. Y si a usted le gusta el senderismo y la aventura, aquí adentro la va a encontrar. Adentro es donde es la cueva de que se refugiaron.